No, corre, ve despacio Ve despacio en primera Sí, míralo Dios, Dios, Dios Dios, mamá, no has visto aquella La idea es que quiero pasar por aquí Tranquila, si por aquí se puede Nada es que estamos en la autovía ya Está cortado Está cortado No, está cortado Ok, hay un coche con la emergencia Pero porque habrá dado algún golpetazo No van a dar golpetazo Por debajo Están llamando por teléfono ¿Habrá aquí algo o qué? ¿Habrá aquí un golpetazo? Ya te lo he dicho yo No, eso están recuadrando No, 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 no Gracias.